El material está ubicado en la superficie El material estéril que queda puede ser más fácil de retirar Ahora nos quiero invitar a que pase con mi compañero que le va a explicar más sobre la producción del cobre Soy el primero Isa y les voy a explicar sobre el proceso de extracción del cobre y también les voy a informar un poco sobre el cobre El cobre está vinculado a los minerales usurrados pero también están asociados a los minerales oxidados y los dos minerales tienen diferentes procesos de producción pero también tienen el mismo proceso de extracción de la misma manera Aquí esto es una registración de la mina Chupicamata Aquí muestran sobre los minerales y cobre Todavía con un pedazo de piedra y todo eso que se la llevan a grandes camiones y se la llevan a la parte de Chancago donde ahí sigue el proceso de producción del cobre Y lo invito a pasar a la segunda etapa y que es el proceso de Chancago Bueno, mi nombre es Bayron y les voy a mostrar algo sobre el Chancago Como ven aquí, el Chancago es una máquina muy grande que por acá se meten las rocas y empiezan a subir todo el centro y hasta llegar a la roca Acá se molen todo hasta llegar hasta 1,2 centímetros Aquí se empieza a moler y aquí caen todos los malos y lo vuelven Los malos serían todas las sechas de la roca y aquí caen todo el cobre y acá con otra maqueta aquí es lo mismo, pero de diferente forma Aquí caen los buenos y aquí caen los malos Después de todo este trayecto viene la molenda La molenda es como un remolino que empieza a moler todo hasta llegar hasta 0,18 milímetros A mí toda esa máquina de... como que mezcladora de roca La molenda es una temperatura muy elevada que no lo dejan ni como líquido ni sólido Lo dejan como una especie de gelatina ¿Ya? Y después de eso pasan unas placas que se llaman ánodos Y después de que pasan a las placas pasan a secarse el cobre Hola, buenas tardes, me presento Me llamo Nico González y le voy a explicar el proceso de secada del cobre O electrorefinación Como su nombre lo dice, aquí se seca el cobre ¿Ya? Cuando el cobre se seca completamente en las máquinas Las máquinas se llaman electrolíticas ¿Ya? En estas máquinas se seca el cobre Y cuando ya está completamente seco se le da una forma de lámina ¿Ya? Aquí hay una lámina Ya, esta lámina ya está Bien, por decirlo así Para poder pasar al proceso de comercio Y aquí tengo muestras del cobre Para aquí Así queda El cobre es pobre parte del mundo que nos rodea Esto se encuentra en los colegios En los lugares donde trabajamos El cobre es pobre en casa El cobre transporta energía Y entrega informática El cobre tiene alta capacidad térmica y eléctrica Como podemos saber El cobre chileno está usado como materia prima en la NASA Aquí podemos ver objetos con el cobre Cañerías de cobre, cables de cobre Hoyas de cobre, lámparas de cobre Sartenes de cobre También el cobre se ubica en los calcetines con fibra de cobre Y vamos a ver que Chile es uno de los principales exportadores del cobre ¿Cómo se hizo este trabajo? Que fue con material recicable Que juntamos todos nuestros trabajos Con todos nuestros papelógrafos que teníamos Aquí como les muestro Lo hicimos con cajas Con papelógrafos Y este color Para que se hagan color distinto Lo hicimos con pasta de zapatos Con pasta de zapatos Miren, aquí hay cartulina Que estaba sobrado Estas son cajas de patas de dientes Aquí hay una caja de remedio Cajas de regalo Estas son potes Que a la mamá no le gustó Estas son puros ¿Cómo se llama? Pura goma eva que sobró Tenemos un mabí Tenemos telas Aquí tenemos unos frujelés Estos papelitos de frujelés Y tenemos un macetero Que sacamos del colegio Aquí las láminas de cobre Lo hicieron con una hoja de blog La pintaron de color cobre Este papel de volantín Lo sacaron de trabajo Que ya no buscaban Y estos son los que Los paneles que usaban Para la expulsora Y los que se hacen trabajo de acá Gracias por ver el video 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 Gracias.